Hola, ¿qué tal? Importantes son los pasos que os voy a enseñar para un cuidado normal de tu piel diaria. Primero, es importante, por supuesto, saber si tienes la piel mixta, la piel grasa, la piel seca. Una vez sepas cuál es tu piel, es buscar los productos que contengan esos componentes que a tu piel le favorecen. Si es para piel grasa necesitas un tipo que no tenga demasiada grasa en sus componentes. Si es para seca necesitas un poquito más de agua y más de hidratante. En fin, dependiendo del tipo de piel que tú tengas, por supuesto, son los productos que tienes que comprar. Yo lo que sí os aconsejo es que no hagáis caso de las marcas. Tampoco es importante que sea una alta gama cualquiera que os vaya bien. Puede ser media o baja o más económica. Hay productos buenísimos en cada una de esas gamas. Entonces, es alguna que a vosotros os guste, que os encontréis a gusto en vuestra piel y que la notéis, que os va bien, simplemente. Yo os voy a enseñar, los que tengo aquí, bueno, primero es la limpieza. La limpieza. La limpieza es importantísima. La limpieza puede ser con aceite. Yo tengo este que a mí me va muy bien. Es unas gotitas de aceite que se mezclan luego con el agua, te la enjuagas y te queda la piel suave. Puede ser en aceite, por supuesto. También hay gente que solo le gusta espuma. Tengo esta aquí, por ejemplo, que es una espuma que con el agua también, al moverte la piel, pues hace mucha espuma y también queda bastante limpia. Y luego, pues, están las clásicas de siempre, que son leches, le llaman leches, que son más fluidas. Esta es de Dios. Es bastante como más hidratante. Cuando notas que tienes la piel un poquito más seca, la mía es tendencia seca, la tengo mixta, tengo lo que es la forma de la té un poquito más grasa, pero luego a la té le dicen lo que es la parte central de la cara y luego todo lo demás lo tengo bastante más seco. Entonces a mí la leche hidratante me va genial por eso. Pero, claro, yo sigo varios pasos porque utilizo varias a la vez. Hay veces que utilizo la de espuma, me la enjuago, me la limpio, me la seco y también después me doy con el aceite. Y hay veces, pues, que hago primero el aceite, sobre todo cuando te la notas un poco estresada y tirante y seca. Entonces, primero te la das con el aceite y luego después con la que te hidrata un poquito más, que es la leche. Entonces te la notas súper limpia. Luego hay también, que ya os lo puedo enseñar otro día, pues ya dependiendo de si la tienes muy sucia o la tienes, que te ves que los poros los tienes más obstruidos, pues luego hay como los granulitos estos que te limpian y tal, líquido hacen, son muy suaves, que son tipo pili, sin llegar a ser pili, pero que te limpian un poquito y te la dejan bastante bonita. Pero para el uso normal lo necesario es tener o un aceite o una leche hidratante o una espuma. O darte ambas cosas, dos, o bien con el aceite y la espuma o bien con la leche y la espuma. Siempre que tú veas que la piel se queda hidratante, que nota que no se te queda tirante, que notas que se ha quedado limpia pero sin tirantez. Ese es lo importante, hay que limpiar, mueve. Luego después tienes tónicos. Yo el que utilizo, que mira como está ya, que se está terminando, utilizo este que es de farmacia, la noche pues le conoceréis todo el mundo. Es calmante, es muy suave. Simplemente te das un poquito con un algodón después, por si te ha quedado algún resto, pero de la leche más hidratante o del aceite, pues te pasas el tónico y te queda un poquito más limpio. Hemos dicho, limpieza y después un tónico. Importante. Y luego después pues tenemos serums. Hay serums de muchos tipos. Hay serums de hidratantes, hay serums que tienen un poco colágeno, hay otros que son un poquito más nutritivos. Depende. Yo he sacado este que me va muy bien. Ese se ha ido. A mí me gusta bastante. Funciona bastante bien. Queda la piel bastante hidratada. Un serum es importantísimo. Sea cual sea. Elijáis el que elijáis, pero un serum es importante después de la limpieza. Y luego tenemos el aceite, que esto ya lo enseñé. Yo tengo este que me va muy bien. Es el de aquí. Pues un aceite es, pues como ya lo he dicho en otro vídeo, es para cuando notes que está exageradamente tirante en la piel y que la notas demasiado seca y es importante tener siempre uno a mano. Y después de esto, pasamos a la hidratante. La hidratante, pues hidratantes hay muchísimas. Hay líquido, hay en crema. Yo tengo esta que es un poquito más líquida que esta para el uso diario va genial. Es muy fluidita. La verdad es que a mí me va muy bien. Pero también hay que tener una crema un poquito más fundente, más hidratante, más fuerte para momentos en que te veas un poco apagada la piel. A mí este me va muy bien. Y por supuestísimo, luego después, el protector solar. Uno que me encanta y que ya os hablaré bien de los protectores solares, son importantísimos. Importantísimos. Este tiene protección 50. Es necesario bloquear del sol tu piel. Sobre todo la cara. Es súper delicada para las manchas y para que no tengas problemas luego nunca. Problemas de piel. Siempre hay que utilizar un bloqueador de sol. Yo utilizo este, me va muy bien. A mí me encanta porque no es nada graso, porque ya os hablaré, he probado muchísimos. Hay muchos, pero que te dejan la piel blanca o te dejan muy grasienta y luego, bueno, pues al maquillarte se queda eso como muy brillante, muy pegajoso y muy mal. Aunque protejan, quedan feísimo. Y este, ya os hablaré de él, es ideal. Tiene con color, sin color, ya os hablaré. Estos son los imprescindibles. Y por supuesto, importante, importante, es un protector labial. Yo tengo este, que bueno, estos hay muchísimos, cualquiera de ellos va bien. Esto es como una bolita de crema y llevarlo siempre para que tener los labios protegidos y hidratados y bueno, pues luego que cuando te puedas maquillar los labios y darte tu pinta labios y ponerte color, que no se te quede cuarteado ni nada. Y creo que eso, esos productos son importantes y necesarios diarios. Eso es lo que quería que vieses y enseñaros. Gracias.